Hola, llevo tiempo sin actividad en Youtube, y si se lo han preguntado, no, no estoy haciendo ningún video porque me da una paja enorme, no tengo la inspiración que tenía antes, así que no sé si seguiré haciendo videos con garrismo, y tampoco si en el futuro seguiré usando locuendo, porque ya me está aburriendo, quizás este sea mi último video con locuendo, no se sabe, pero la verdad es que esta puta voz ya me está aburriendo, ahora odio mis videos con locuendo, pero mientras a ustedes les gusten no los sacaré de Youtube, este video era para darles ese pequeño aviso, no estoy haciendo videos ni creo quejaré videos en mucho tiempo con garrismo, espero que entiendan, no tengo inspiración, me da una paja enorme animar con Enris Animation Toll, ya que para una puta animación de 10 segundos, me demoro como media hora en hacerla y eso es muy jorido, tenía varios videos a medias, y los elimine, así que para pasar el tiempo y si quieren dejaré mi ask en la descripción del video xd, también deje mi facebook personal en mi canal, pero con el nuevo diseño no se donde mierda quedo xd, bueno eso es todo, me despido, espero comprendan y adiós a todos, no se cuando nos volveremos a ver, así que se tendrán que conformar con los videos que tengo en el canal.